Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en mi vida Este brindis es para festejar lo bien que me está tratando la vida Por Rocío, por Doña Balbina y por mi mamá ¡Salud! Gracias por haber venido a cenar ¿A cenar? Yo no quiero asustar a las invitadas, pero ¿cuál cena, mijito? Si yo no he preparado nada Oye, con este tipo de invitaciones vas a espantar a tu novia y a tu futura suegra No, el que esté espantado es mi estómago Pero de hambre Disculpen la fraqueza, pero es verdad Si quieren les preparo unas enchiladas, las hago rapidísimo Le agradezco mucho que sea tan acomedida, señora Balbina Pero hoy usted es mi invitada, ¿eh? De haber sabido lo que me esperaba, hubiera comido algo antes de venir ¡Ay, David! Ya me estoy pasando de la raya, creo que me está haciendo daño el vinito A mí lo que más me gustó fueron las botanas que preparó Daniel ¿Ah, tú también? Sí No se vale tres mujeres juntas contra un pobre hombre indefenso, solo, abandonado No sean impacientes Hace tiempo que no me tomaba mis copitas Pues aproveche, el vinito está muy bueno Sí, está bien, rico ¡Tararán! Ustedes diciendo que no había cena Aquí está, visa para todos ¡Qué rico! A ver, ya te ayudo a servir Yo voy por unos platos ¿Te ayudo con los cubiertos? Sí ¿Eres tan feliz como yo? No he dicho No te lo había dicho, pero tú has cambiado mi vida, Daniel Tenía razón Anoche escuché el programa de tu novio Ay, qué muchacho tan agradable No me voy a perder ni un solo programa de hoy en adelante Ay, sí Daniel es muy buen locutor y su programa es muy romántico Ahora entiendo por qué andas como si pisaras algodones, ¿eh? Ay, sí, estoy muy feliz de ser su novia, Irma Oye, ¿qué traes ahí? La tela para mi vestido Mira qué bonita está ¡Guau! Sí, qué bonita ¿Conseguiste que la florería internacional sea patrocinadora del programa? Así es Solo tienes que llamarle al gerente general para que se pongan de acuerdo con los términos del contrato Bueno, ¿le llamaré enseguida? Ah, y no creas que se me olvida que de este negocio tú llevas comisión, ¿eh? Buenos días, ¿sería tan amable de comunicarme con la señora de la Mora? De parte de la señora Estela Montero Permítame un momento ¿Esta? Sí ¿Güera? ¿Cómo estás? Pues yo aquí, llamándote para invitarte a la fiesta de cumpleaños del esposo de Brenda Eres muy lista, Rocío Y sobre todo muy buena para la costura Nunca creí que aprendieras tan rápido Ay, pues es que usted es muy buen maestro Gracias por dirigirme el traje que le estoy haciendo a Daniel Mira mis calificaciones, mamá ¿A ver? Ay, felicidades, mi amor Ahora sí ya puedes decir que tienes un administrador de empresas Creo que ya no nos falta llamarla a nadie ¿No? Ay, quiero impresionar a Fernando con algo original ¿Alguna idea para la fiesta, Rocío? ¿Qué tal un grupo musical y un trío? Así tocan las canciones que le gustan a su esposo y las que le traen recuerdos a los dos Claro ¿También un mariachi? Quiero tanto a Daniel que no me moleste en lo absoluto ayudar a la señora Estela y a su hija a organizar la fiesta de Fernando Uy, eso quiere decir que Fernando ya te es indiferente Listo, ya estoy A ver Que cada vez que me piques con un alfiler yo te doy un beso Bueno, si tú quieres Beso, beso Me dolió Me dijiste Me dolió El amor tiene un significado distinto para cada uno de nosotros A veces nos hace sentirnos felices, otras veces tristes Pero el amor es el sentimiento que mueve al mundo Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada Que me desnuda de ti Hola Qué guapo está mi hijo, ¿verdad? Y qué bonito te quedó el traje, Rocío Bueno, no es solo mérito mío, don Manuel me ayudó, ¿sí no? De todos modos, ponte la toga, no, hijo, ya va a empezar la ceremonia No, un poquito más de tiempo, quiero que todos vean el traje que me hizo mi novia La Facultad de Administración de Empresas Tradicionalmente premia al alumno más destacado de cada generación Con un diploma al mérito En esta ocasión Es un honor para mí otorgarle esta distinción Al alumno que obtuvo durante toda la carrera El mejor promedio El señor Daniel Suárez Muchas gracias Bueno, quiero agradecer al director de la facultad por este programa Muchas gracias Y lo comparto con todos mis compañeros Que al igual que yo hicieron un gran esfuerzo para terminar la carrera Lo dedico a las mujeres más importantes de mi vida A mi madre, la señora Esperanza Suárez Y mi novia, Rocío Huertas Están aquí acompañándome y les pido un fuerte aplauso para ellos ¡Escóndense, escóndense! ¡Felicidades! ¡A la mamá también! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!